Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus cincitos de mujer Entrédate a un noticín Déjame tu cuerpo, sea tu estómago Entrégate mi prisionera La pasión no es fea, ya no puedo amar mi amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus cincitos de mujer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.